Atlántico Unile El gobernador del Atlántico encargado Pedro Lemus Navarro dio la bienvenida al Gabinete Infantil en la Asamblea Departamental. La Duma celebró así el mes de la niñez. En el recinto de la Asamblea Departamental llegaron muy elegantes los miembros del Gabinete Infantil Departamental que convocó la Duma. Allí se hizo presente la gobernadora infantil Emile del Villar, estudiante de la institución educativa normal de Fátima de Sabana Grande, en compañía de sus secretarios y asesores para darle espacio a las sesiones extraordinarias. Todos estuvieron muy elocuentes a la hora de participar. La gobernadora infantil envió un mensaje de unidad y de compromiso para trabajar por los parques y sitios de recreación del departamento. Cada uno de los miembros del Gabinete hizo sus aportes de acuerdo a las instrucciones impartidas por el secretario infantil de la Duma, Zahid Taborda y el presidente Omar de Jesús Cotes. Promover campañas ecológicas en todas las instituciones. Quiero que los niños tengan una alimentación 100%, que tengan parques a donde jugar y su alimentación sea sana. El gobernador encargado del Atlántico, Pedro Lemus, indicó en su discurso de bienvenida a los niños y niñas que la administración departamental tiene prioridad en inversiones para la niñez, porque la intención es que las nuevas generaciones tengan mayores oportunidades. Y vamos a trabajar en parques, canchas deportivas y casas de cultura. Todo eso es para ustedes. Nuestro plan de desarrollo está diseñado para los niños y con todos nuestros diputados y con todos ustedes, niños y padres de familia que están hoy acá, los vamos a sacar adelante, porque queremos que sean ustedes los que estén mañana aquí sentados representando al departamento del Atlántico. Al final de la jornada, luego de estar de acuerdo en que trabajarán unidos, los niños y niñas arrasaron con los dulces y helados que la Asamblea Departamental tenía dispuestos para esta corte de ilustres visitantes de los 22 municipios del departamento del Atlántico.